Hola, ¿qué tal? Seguro que los más veteranos de vosotros reconocéis esta música, ¿verdad? Duke Nuke en 3D, todo un clásico de los 90, que gracias a un mod es compatible con el Oculus Rift y se puede disfrutar en realidad virtual. Algo que los que jugamos en su momento a este juego no podíamos ni siquiera soñar. De verdad, nos hubiera gustado en aquel momento, éramos adolescentes, poder sentirnos en la piel de Duke Nuke, andar por las calles, patear traseros y hacer, bueno, todo lo que hace el rey que hoy ha vuelto. ¿Cuántas veces habré visto esta caída? Hace ya unos cuantos años, en la época de la adolescencia, cuando después de estar todavía con la boca abierta, después de Doom, llegó Duke Nuke en 3D. ¿Qué tenía este juego de especial respecto a Doom? Pues tenía, por ejemplo, la posibilidad de mirar hacia arriba y hacia abajo, cosa que en Doom no se podía. Y también tenía, el motor es bastante más avanzado y permite que haya escenarios más, digamos, más 3D. Puede haber una planta encima de la otra, cosa que en Doom no era posible. Y bueno, una de las cosas con las que soñábamos todos cuando empezábamos a jugar, pues era en cómo sería estar dentro del mundo de Duke Nuke. Y ahora mismo, pues al ver la inmensidad de la fase, la calle, la altura de los rascacielos, pues me trae muchos recuerdos. Muchos, muchos recuerdos. Está claro que no es un juego diseñado para la realidad virtual, ni mucho menos. El autor del mod, la verdad es que lo ha hecho muy bien, teniendo en cuenta la antigüedad del título. Hemos instalado texturas de alta definición, el modelo 3D para los personajes, que lo actualizan un poco, lo hacen más, un poquito más actual. Pero bueno, se nota que han pasado dos años, pero Duke Nuke siempre será Duke Nuke. Este juego en aquellos momentos nos sorprendió mucho a todos, porque bueno, no estábamos acostumbrados a personajes tan irreverentes como Duke Nuke. A todos los señores, a los enemigos. Y ya digo que significa mucho, para los que tenemos una edad y llevamos unos cuantos años en el mundo del videojuego, poder disfrutar de Duke Nuke 3D con el Oculus Rift.